Marcela Ramírez De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y en la capital De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque tanto luché No la pude alcanzar Que tanto la amé, fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrecí amor a amor hasta la muerte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te voy a olvidar, te quiero olvidar Lejos de mi vida, tú vas a volar Lejos de mi vida, tú vas a volar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar, te quiero olvidar Te voy a olvidar, del fondo de mi alma Te voy a sacar, te recordaré Yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma Yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma Yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma Yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma Yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma Yo te voy a olvidar, del fondo de mi alma